Ve que te gusta que te hagan sufrir, que te traten mal Ayer me enteré de eso en el barrio Por eso te pido perdón Y yo que te trataba como una reina Escúchame Escucha estas palabras Perdóname por demostrarte y decirte quiero Por ser de corazón, noble y sincero Por enamorarme y ser verdadero Perdóname, perdóname Por no ser ese hombre que buscas perdona Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Por no ser ese hombre que buscas perdona Perdóname, perdóname ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdóname! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!